¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al mundo gamer! Hoy les traigo un video, pero este no es como cualquier video Hoy abriremos un unboxing del Marvel Spider-Man Pero este es el Marvel Spider-Man más morales Si chicos, por fin puedo tener este valioso juego en mis manos Yo como soy fan de Marvel y coleccionista, me encanta Miren, este es un juegazo, tremendo juegazo desde este Estoy muy emocionado de abrirlos, de abrirlos el juegazo Y para lo que sepan chicos, si ustedes tienen este mismo juego Y tiene una Play 5, trae una actualización para la Play 5 chicos O sea, ustedes pueden tener este mismo juego en la Play 5 Ya que tiene retrocompatibilidad y a la vez Por la actualización que tiene, le mejora los gráficos y todo eso Vamos a abrir este juego, les recomiendo que siempre lo abran por la derecha Porque ahí no tienen como una X y es mucho más fácil de abrirlo Después todo eso se limpia obviamente El juego abierto en mis manos Que valioso chicos Me encanta Me quedo sin palabras al ver este maravilloso juego que creó Insomniac Games Los que también desarrollaron Marvel Spider-Man El de 2018 que era un exclusivo para la Play 4 Ahora, ya no es exclusivo porque también lo tiene la Play 5 Pero uno si exclusivo, hablando fuera del tema Sería el Ratchet & Clank, que es exclusivo del Play 5 Miren chicos, el disco La Araña Roja Buah La verdad, que esto merece un like Chicos, y compartan Ah, y denle muchos likes y compartan este video con todos sus amigos Si quieren que juegue el Spider-Man aquí con ustedes Si quieren que haga directo, que me quiera una cuenta de Twitch Ustedes díganme lo que quieran y yo lo haré Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy No se olviden de darle un fuerte like Suscríbanse, compartan este video con todos sus amigos Y aquí su gamer favorito se despide Un saludo desde el mundo gamer Adiós Like y suscríbete Ahora sí, adiós